Así, play and still. ¡Cumbia! Talía, la Becky y Chiquis, play and skills. Nuestras miradas se juntaron y la noche está pa' bailar. Y a mi cuerpo pide un baile, dale, ven, echa pa' acá. Yo sé que tú quieres lo mismo, en la cara se te ve. Pero si no bailas conmigo, puede que no se te vea. Cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito. Y cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito. ¡Baila! Yo lo muevo poquito a poquito. Yo lo muevo poquito a poquito. Yo sé que tú quieres tocarme, no tengas miedo, echa pa' acá. Te gusta así, 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 así. Pasito a pasito, bailemos un ratito. Lo que tú me pidas, te lo voy a dar. Todito pa' ti, 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 pa' ti. Un par de copas de tequila que me ponen bien activa. Lo que hagamos esta noche se olvida. Dejemos que el alcohol decida. Cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito. Cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito. Y yo lo muevo poquito a poquito. Y yo lo muevo poquito a poquito. Y yo sé que tú quieres tocarme, no tengas miedo, echa pa' acá. Te gusta así, 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 así. Pasito a pasito, bailemos un ratito. Lo que tú me pidas, te lo voy a dar. Todito pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti. ¡Baila! Así. Y yo lo muevo poquito a poquito. Mueve la colita. Y yo lo muevo poquito a poquito.